Lo siento, señor. No he podido llegar antes. Estaba en la ducha completamente desnuda, frotando mis pechos con un gel reafirmante, cuando he oído su llamada. No entro en detalles, ¿eh? No puedo decir que estaba ocupada, como todo el mundo. Lo siento, capitán. Siempre olvido el efecto que producen mis palabras en usted. Quiero Gita, necesito que cambie el software de lona por una versión más antigua. Ya sabe, de aquellas que no resultaban tan excitantes. Así no se puede trabajar. Está demostrado que una apariencia física agradable mejora la comunicación un 30% entre tripulantes de tipo humano masculino. Señor, ¿quiere que la apague? ¡Esa mano! Según el reglamento de comportamiento estelar, solo el capitán está autorizado a manipular al andorio científico. Bueno, lo siento, señor. No, no se disculpe todo el tiempo. Es muy gracia. Bueno, molesto, ¿verdad? Oye, cielo, ¿quieres una onda del tipo 3? Capitán, capitán, el presidente por la línea 1. Quiero un informe completo sobre esas perturbaciones. Si son graves, si no lo son, todo. De acuerdo. Dentro de cinco minutos, en fin.